Muy buenos días amigos del Crítico Político, sean ustedes bienvenidos a esta su sección política en 7 minutos. Pues anoche, a eso de las 9 de la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó en su cuenta de Twitter que había sido informado por embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, sobre la detención del general exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Sin Fuego Cepeda, quien ocupara la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nótese, amigas y amigos, nótese, para los que dicen que este régimen es represor, que dice Ebrard que será informado permanentemente por la cónsul de Los Ángeles, ya que fue detenido en esta ciudad de los Estados Unidos, el general exsecretario, y ofrece la asistencia consular a la que tiene derecho. ¡Ojo! Sabiendo quién es Salvador Sin Fuego, sabiendo que fue funcionario de altísimo nivel de Peña Nieto, sabiendo que puede tener nexos con la delincuencia organizada, con cosas realmente fuertes, en la actual administración del gobierno reconoce los derechos y el debido proceso de todos, trátese de quién se trate, para los que dicen que este gobierno es represor. Ahora, el presidente de la República en su conferencia mañanera calificó el hecho como inédito. Vamos a escuchar un pequeño fragmento que está aquí rolando por las redes sociales. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país. También el presidente calificó del hecho como inédito, ya que nunca se había detenido a una persona de este nivel de jerarquía del ejército. ¿Cuándo habíamos escuchado, amigas y amigos, que se hubiera detenido, por ejemplo, al general Galván, secretario de defensa de Felipe Calderón? O, por ejemplo, Juana Dévalo Gardoki, que fue, si no me equivoco, con Ernesto Cedillo. O sea, ¿cuándo habíamos escuchado que se había detenido algún militar de alto nivel en el extranjero? Bueno, tuvimos el caso de Tomás Ángeles de Aguajare, general de división en Retiro, quien fue injustamente detenido después de denunciar a Felipe Calderón las triquiñuelas de Genaro García Luna. Pero de ahí en fuera no se había detenido a alguien, no se ha detenido nunca a nadie de este nivel en el extranjero. Ahora, llama mucho mi atención, llama mucho de atención que la noticia no es la descomposición del Estado de Derecho desde el poder, sino las declaraciones del propio presidente López Obrador. Estamos en una situación inédita, por ejemplo. Dice Azucena Oresti de Milenio, el presidente sobre la detención del general Cienfuegos. Una muestra inequívoca de descomposición del régimen, todos los que resultan involucrados van a ser suspendidos. Y eso también lo dijo. Tengo toda la confianza de los actuales secretarios de Marina y Defensa. Ya está, le van danzando así un dardo envenenado. Aguas. Las declaraciones, fíjense, es lo que dijo el presidente y no es el hecho de la detención del general exsecretario en sí. Televisa. Salvador Cienfuegos pasa primera noche en el Centro Metropolitano de Detención en Los Ángeles. O sea, ya lo están empezando a victimizar, amigas y amigos. No te, no te, reforma. Al momento de su detención en el aeropuerto de Los Ángeles, Salvador Cienfuegos, se encontraba acompañado por familiares quienes ya fueron puestos en libertad. O sea, estaba haciendo un viaje de placer, podíamos decir, ya que iba con su familia. Reuters, apellido de la TIA, detienen en Estados Unidos a exsecretario de la Defensa mexicano. Bueno, aquí vemos algo un poquito más neutral. Salvador Cienfuegos, milenio, titular de la Defensa, compañerito, acusado de narco en modalidad de transporte y distribución. Su caso está erradicado en la misma corte donde se juzga a Genaro García Luna y el Chapo Guzmán. Uy, jola, esto ya huele a tambo, amigas y amigos. En fin, llama la atención cómo son pocos los medios que toman la noticia en su justa dimensión. Y muchos otros hacen referencia a las palabras del presidente López Obrador. Pero pues bueno, vamos a estar al pendiente a ver qué va sucediendo en lo que sigue procediendo en la mañana. Vamos a ver que fluya la información y aquí se la estaremos haciendo llegar. Bueno, amigas y amigos, eso es todo por el día de hoy. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba cr-político en Twitter. Que pasen por nuestra página web vidaenmex.blogspot.com Que nos visiten también en nuestra cuenta de Facebook que ahorita no la tenemos disponible. Y que también nos visiten, oh, cierto, en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube que por aquí anda. Nos encuentran como Crítico Político Oficial. Yo me despido de ustedes esperando que tengan excelente día. Cuídense mucho por favor y nos vemos hasta la próxima entrega. Muchos saludos. Ah, y regístrense, síganos en nuestras redes sociales.